¿De pronto llega esta cosa? Estos ojos jalados, con este cuerpo espléndido. Niurka Marcos todavía tiene el trauma de cuando trabajó en la novela de Salomé con Edith González. Según la actriz, fue la peor experiencia de su vida. ¿Edith González qué recuerdos tiene, Niurka? Muy feos, todos. Y es que las rivales no se podían ni ver. Edith tenía bien claro que no quería ser amiga de Niurkas. Pero la cubana dice que Edith la maltrato mentalmente en todos los trabajos que hicieron. De abuso, literal, de abuso, de maltrato, de groserías, de menosprecio. ¿Qué creen que pasó con estas dos talentosas actrices y por qué Niurka sigue con ese dolor después de tantos años?